Burger King y PlayStation presentan Burger Clan. Porque cuando juegas online no puedes pausar el juego. Creamos el primer equipo de gamers especialmente entrenados para infiltrarse en los juegos más populares de PlayStation y tomar tu pedido de Burger King. Así, mientras te ayudan a ganar partidas, también te ayudan a ganarle al hambre. Derecha, derecha. ¿Pero dónde ha salido? Buena tío, al final ¿qué quieres? ¿Woper o Ooper con queso? Woper con queso. Las personas solo tenían que enlazar su cuenta de PlayStation Network con la de Burger King en casa, añadir a nuestros gamers como amigos y jugar con ellos. Desde un gaming center ubicado en uno de nuestros restaurantes más icónicos, nueve campeones de España y del mundo jugaron Call of Duty, FIFA y Uncharted. Convirtiendo a Burger King en la primera marca que deja que la gente pida comida desde dentro de un videojuego. Y la noticia sorprendió a la comunidad gamer. Tenemos en partida a una persona de Burger King. No puedo quererme que por aquí pueda pedir una Woper, en serio. Yo si me apetece, pues podría ser aquí un pedido, ¿no? A ver, cuéntame, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, loca? Una Woper. Las patatillas ahí grandes. ¿Qué me lo querías? Aquí está. Imagina que mientras juegas online dices al micro lo que te apetece comer. Se llama Burger Clan. Podréis pedir mientras jugáis. La idea se lanzó en España, el mercado más grande de delivery en el mundo. Pero esta plataforma de negocio muy pronto estará disponible en otros mercados. ¡Gracias!